¿Qué ha parecido el fútbol mexicano? ¿Era quizá lo que esperabas? ¿Ha sido un poco más complicado? ¿Cómo va tu adaptación en Cielo de la Liga Mexicana? Bueno, buen día. Sí, es lo que esperaba, lo que yo ya había dicho antes. Es un campeonato que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Creo que hicimos dos muy buenos partidos. Marcamos el territorio con intensidad. Creo que es lo que trabajamos en la pretemporada. Y bueno, se dio lo que esperaba. Vamos a desgastar al rival con la intensidad que veníamos trabajando. Y por suerte se pudo ver en el marcador. Hablando específicamente del último partido, ya se suscitó con ustedes una polémica por ahí arbitral. El video arbitraje está a favor, en contra. ¿Qué te ha parecido considerando que al final del día es mucho a criterio del árbitro? No, creo que es algo que va a beneficiar el fútbol. Por ciertos detalles. La verdad que nos tocó a nosotros, pero el partido que viene nos puede tocar a favor. Así que bueno, son decisiones del árbitro. Pensamos que no había sido falta o que había pasado mucho tiempo desde la falta hacia el gol. Pero bueno, son circunstancias que pasan en el fútbol, como te dije. Y mañana nos puede tocar a nosotros. Desde que tú estás aquí, ¿ha venido alguien a explicarles de la comisión de árbitros, a explicarles las nuevas reglas y en qué ocasiones se usa el video arbitral? Sí, sí, nos hablaron antes de que comience el campeonato. Tuvimos una charla con un referee. Pero bueno, como te dije, son situaciones que pasan en el juego. Uno nunca sabe cuándo puede pasar. Nos tocó a nosotros y mañana no puede tocar al otro equipo también. Sí, va a ser un partido complicado, como lo fueron los dos primeros también. Yo lo he dicho siempre, es una liga muy competitiva. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y tenemos que estar muy concentrados para hacer nuestro trabajo, salir a buscar el partido del primer minuto y tratar de ganarlo. ¿Qué les ha dicho el profesor? ¿Cómo van a salir? Igual que siempre. Vamos a salir a ganar, jugando de local, de visita. Vamos a tratar de hacer nuestro trabajo, marcar el territorio con intensidad, hacer lo que venimos trabajando, lo que trabajamos en la pretemporada y tratar de llevarnos los tres puntos. ¿Cambió un poquito el planteamiento del partido o jugarán idéntico de visita que de local? No, no, siempre vamos a jugar igual. Siempre lo ha dicho el profesor Guillermo. Creo que lo hemos demostrado. Hemos jugado los dos partidos en casa, pero bueno, mañana van a ver que vamos a tratar de jugar igual en cualquier lugar. Falta de una demostración fuera de casa. Ya se tuvieron dos buenos resultados aquí, pero hay que revalidarlo fuera. Sí, siempre creo que el fútbol es así, examen tras examen. Todos los fines de semana tenemos que rendir, tenemos que ganar. Es para lo que trabajamos y para lo que estamos apuntando. ¿De acuerdo al juego que tuvieron en pretemporada contra Atlas, ¿qué se puede esperar de ellos? Fue un partido cortante. Creo que, bueno, ellos cortaron mucho el juego nuestro. Va a ser un juego duro, un partido duro. Ellos tienen buenos jugadores también, jugadores de clase. Pero bueno, como te dije, nosotros tenemos que preocuparnos por lo nuestro, hacer nuestro trabajo y tratar de ganar el partido. ¿El hecho de que sean hermanos o de un mismo dueño le pone un valor extra al partido? No, creo que desde que pita el juez no pensamos en eso. Nosotros solo queremos ganar. Tenemos nuestros objetivos y, como te dije, fin de semana tras fin de semana tratamos de llevarnos los tres puntos en cualquier lugar. Mucho de lo que ha elogiado Almada es la libertad que tienes dentro del terreno de juego con Ulises Rivas atrás. ¿Qué específicamente te ha pedido para estos dos compromisos y para el de mañana? No, eso mismo. Creo que, bueno, me entiendo muy bien con Uli. A él le pide que se quede un poco más. Me libera, pero no. Él también tiene la libertad de subir. No se lo prohíben. Y yo también puedo ocupar la posición de él en cualquier momento. Aparte se complementa esa media cancha con alguien que conoce bien como Lozano y con un juvenil como Adrián Lozano también que viene debutando y ya se estrenó en la vida, ¿no? Sí, sí. La verdad que con Brian me entiendo muy bien. Yo lo conozco ya de hace tiempo a él. Tuve la suerte de jugar con él. Es un gran jugador. Estoy muy contento, la verdad, por el rendimiento que está teniendo. Creo que se lo merece por todo lo que trabajó él. Y, bueno, como dijiste vos, Adrián también es un gran jugador que tiene mucho futuro. La verdad que depende de él llegar a donde él quiera. Es un gran jugador con una gran zurda. Así que, bueno, va a depender de él hasta donde quiera llegar. Fernando, yo sé que apenas van, digo, dos fechas, pero ahí están los números, las estadísticas. Para ti hoy Santos, La Bona es el mejor equipo del fútbol mexicano. No, no me gusta hablar de eso. Como te dije, nosotros nos preocupamos por lo nuestro. Tratamos de hacer nuestro trabajo. La verdad que si se ve en la tabla, estamos primero. Es algo muy lindo para nosotros porque sabemos lo que trabajamos en la pretemporada, lo que sufrimos. pero, bueno, eso lo va a decir el tiempo. En diciembre, cuando termine el campeonato y la liguilla, ojalá que estemos en la final. Ojalá. Es un objetivo nuestro. Pero, bueno, el tiempo lo dirá y partido tras partido tenemos que ir confirmando esto que venimos haciendo. ¿Cómo abrir una defensa que no ha recibido gol? No, creo que lo trabajamos mucho. Sabemos que si somos un equipo compacto, serio, trabajamos en serio, es muy difícil que nos entren. Y, bueno, lo primordial creo que en el fútbol es mantener el cero. Si mantienes el cero vas a tener muchas más posibilidades de ganar. Y, bueno, creo que es lo que venimos haciendo muy bien. No, gracias. Gracias. Chao.